Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Esta noche nos acompaña la doctora Melisa Fuster para darnos la charla de hoy. La doctora Melisa Fuster es profesora asociada en Tulane University. Su investigación explora los factores que incluyen en las prácticas alimentarias en comunidades latinas. Es autora de varios artículos en revistas científicas y el libro Caribeños at the Table, How Migration Health and Race Intersects in New York City, The University of North Carolina Press. Completó su doctorado en Política Alimentaria y Nutrición Aplicada en Tuff University y una beca postdoctoral en estudios alimentarios en New York University. Antes de unirse a la facultad de Tulane fue profesora asistente en el City University of New York Brooklyn College. Con ustedes, Melisa Fuster, y disfruten la charla de hoy. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos ustedes que nos están, que se unieron a esto por ver a una gente aquí en Zoom, sé que también por Facebook, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, primero es un honor estar aquí y ser parte de esta increíble serie de conferencias que llevo siguiendo esta semana. Es un honor otra vez estar aquí. También, bueno, para hablarles un poquito sobre mí, yo soy nacida y criada en Santurce, aunque vivo en Estados Unidos hace un poquito más de 20 años. A veces es mejor no pensar en cuánto tiempo. Y aunque he tenido el placer de ir a Puerto Rico y presentar mi trabajo en el pasado, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar formalmente mi libro, Caribeños at the Table, para un público en Puerto Rico. Así que estoy súper emocionada que el libro acaba de salir en octubre, pero aunque sí he hablado en otros círculos, creo que esta es la primera charla en español y otra vez para Puerto Rico. Así que muy emocionada. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es comenzar compartiendo un poco la motivación de este trabajo, brindándoles un poquito de trasfondo de mi experiencia y trabajo anterior. Y luego quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre el libro. Y por último, dejarles con las conclusiones principales del trabajo, incluyendo un poco de lo que estoy haciendo ahora, como un próximo paso después de este proyecto. Bueno, mi trabajo y cómo examino lo que es el tema de la comida es altamente interdisciplinario. Hay muchas disciplinas envueltas en mi conocimiento académico. Y eso, pues, es algo que traigo al libro y de cómo veo los estudios sobre la comida. Para hablarles un poquito de cómo llegué a eso, yo comencé mis estudios en ciencias naturales con un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en ciencias naturales. Pero luego de un tiempo decidí, pues, que me interesaba un poquito más lo que era la sociología, la antropología, ciencias y empecé a tomar cursos en esa área. Luego terminé con un bachillerato en sociología y antropología, donde empecé a estudiar un poco los aspectos relacionados con la comida, la cultura y los factores sociales que afectan lo que uno come. Aunque sí sabía que estaba interesada, pues, en la comida, en la nutrición, mi interés realmente nunca fue convertirme en dietista. Eso es algo que tengo muchas familias, por ejemplo, que piensan que yo les puedo recomendar dietas y cosas así. No, no, ese no es el caso. Yo no estoy cualificada para eso. Mi trabajo, mi formación posgraduada formal fue en un programa interdisciplinario en políticas de alimentarias y nutrición aplicada en la Universidad de Tufts. Así que me fui a vivir en el frío por un tiempo y ahí me ayudó mucho a aprender sobre la alimentación desde la perspectiva de la política pública y las intervenciones comunitarias. Y también, además de ser este paso en mi formación académica, también me dio la oportunidad por primera vez de trabajar en investigaciones comunitarias como investigadora de campo para el Boston Puerto Rican Health Study, que era un estudio que todavía creo que sigue en proceso donde han estado siguiendo a la comunidad puertorriqueña en Boston, a ver cambios de salud, de estrés, un estudio gigante. Como puertorriqueña, otra vez nací de criada allá en la isla. Esta fue la primera vez que de verdad encontré a mi comunidad en la diáspora. Y esta experiencia fue como que la primera vez que no solo encontré a mi comunidad de los puertorriqueños acá afuera, debería decir ya que yo estoy acá afuera ahora mismo, sino que también empecé a ver cómo era que nuestras comunidades se estudiaban en el ámbito de salud pública. También como investigadora de campo, eso me llevó por ejemplo a ir a las casas de las personas, a hacer estas entrevistas con gente en diferentes áreas de la ciudad. Y esto me expuso a desafortunadamente muchas condiciones de pobreza, aislamiento y cosas que nuestra comunidad estaba sufriendo allá en Boston. Luego de terminar mi maestría, trabajé, continué el trabajo comunitario, pero esta vez fui trabajando para la salud en la Comisión de Salud Pública de la Ciudad, donde ahí empecé a trabajar un poco más de lleno con los programas de nutrición comunitaria, como evaluando los programas para ver si de verdad estaban haciendo un cambio. Ahí, por ejemplo, hice muchas entrevistas con gente que eran parte de estos programas, muchas de estas gente pues eran los mismos puertorriqueños que también yo estaba pues trabajando en el trabajo de antes. Y esto, todas estas experiencias continuaron a solidificar un interés en investigación y esto me llevó a volver a la Universidad de Tox, donde completé mi doctorado también en políticas alimentarias. Y aunque sí llegué, mi intención original para entonces, hace más de 10 años ya, era pues seguir trabajando con la comunidad. La vida me llevó a tomar un desvío y entonces completé mi investigación doctoral en El Salvador, donde ahí pues pude estudiar lo que es la inseguridad alimentaria en comunidades bien pobres de El Salvador, entendiendo cómo gente en estas comunidades entendían lo que era el comer saludable, cómo trataban de comer saludable, los cambios que estaban pasando en términos de los ambientes alimentarios. Y a la misma vez pude comparar, parte de la investigación era comparar cómo la gente en las comunidades definían lo que era la alimentación saludable y cómo era que, por ejemplo, las políticas públicas, como la política de seguridad alimentaria, las guías nacionales de nutrición, entendían lo que era comer saludable. Y fue también en El Salvador algo que me gusta contar esta historia como un trasfondo del libro, porque fue ahí que cuando estaba en mi trabajo de campo, aunque sí uno lo sabe, me enfrenté a la importancia de los contextos históricos, de lo que pasa antes, que uno conoce a esta gente, uno como nutricionista les habla sobre comida, pero está toda esta historia que no solo afecta a la comunidad, sino a las personas que viven en las comunidades. Y la razón que esto vino a colación en El Salvador fue que en el país, como muchos de ustedes sabrán, hubo una guerra civil en la década de los ochenta. Y a pesar de que yo estaba hablando con haciendo estas entrevistas en El Salvador en el 2000, aún así se sentía los efectos de este conflicto. No solo de cómo la gente hablaba sobre las familias que perdieron en la guerra, sino pues acceso a alimentos, muchas cadenas alimentarias se rompieron. Y esto fue lo que me dijo Contra, aquí algo más que mi formación en nutrición no me deja realmente entender y ver. Así que esto me llevó, una vez acabé mi doctorado, tuve la oportunidad de empezar un programa postdoctoral en la Universidad de Nueva York en lo que se le llama Food Studies, Estudios de Alimentos. Y este campo fue súper importante en el libro, en el trabajo que estoy haciendo ahora, porque ahí fue como me expuse a cómo otra gente de otras disciplinas fuera de salud pública que hablan y estudian la comida. Por ejemplo, historiadores, geógrafos, filósofos, gente en literatura, que tienen todo este entendimiento un poco más creativo o de diferentes ángulos sobre la comida. Y además, la oportunidad de irme de Boston a Nueva York me dio la oportunidad de por fin poder hacer este trabajo que quería hacer tanto tiempo, que era hacer un trabajo más formal con mi comunidad puertorriqueña. Así que decidí comenzar este nuevo proyecto, donde trabajé el tema de lo que es la alimentación, no solo con las comunidades puertorriqueñas, sino que trayendo a colación los dominicanos y los cubanos, para otra vez tratar de entender un poquito más cómo es que comemos, como el título de la charla. La razón, déjenme, le voy a compartir un poquito de imágenes, porque les quiero enseñar que, aunque sí este trabajo que les voy a presentar, obviamente es bastante personal. Como les digo, yo soy puertorriqueña, muchos de estos temas son personales, uno quiere ver que su comunidad esté bien. Y también pues me interesaba entender la historia y todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Pero aparte de eso, bien importante, mi motivación también fue a partir de esta estadística de salud. Esto que les estoy presentando viene del estudio de latinos, donde es una de las pocas fuentes de datos disponibles que nos permiten analizar nuestras comunidades latinas. No solo dentro de, cuando estamos acá en Estados Unidos, pues todos somos latinos o hispanos, sino pues ver las diferencias entre dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, todos estos diferentes grupos. Y al uno ver estos datos y uno poder entender un poquito más cómo estamos los puertorriqueños en comparación a los latinos en general o en otros grupos. Aquí, si ven la barra azul, por desgracia, somos número uno en muchos indicadores de salud. Por ejemplo, en obesidad, en diabetes. Estamos ahí con los mexicanos. También en condiciones de corazón. A la misma vez, otras cosas que no les presento aquí, cuando uno mira los datos acerca del consumo de fruta y vegetales, las dietas bajas en grasa, ahí somos los últimos. Somos los menos que comemos fruta, los más que comemos grasa. Y otra vez, como puertorriqueña, esto es alarmante y también triste, cada vez, como nuestras comunidades están sufriendo de estas consecuencias de todas estas enfermedades. Pero también como investigadora, yo encuentro que esto también puede ser un tema, es un tema interesante. Me explico. La razón por la que me parece interesante es que como ciudadanos estadounidenses, acá en Estados Unidos, en teoría, y muchos otros latinos que uno se encuentra por acá, tienen esta idea de que uno es puertorriqueño, uno tiene la ciudadanía, uno tiene acceso a trabajo sin tener que preocuparse por los papeles, educación, las becas PEL, todo eso. Entonces, en teoría uno piensa contra si tenemos todos estos beneficios, ¿por qué es que esto no se traduce a beneficios en la salud? Y esta pregunta también fue esta cosa que me llevó, ok, vamos, yo quiero entender esto mejor. Y aunque ciertamente hubiera sido muchísimo más fácil escribir solo un libro que se enfocara en solo nosotros los puertorriqueños, a mi entender, yo quería, quiero que para entender esta situación un poquito mejor, tenía que traer a nuestros hermanos cubanos y dominicanos para así poder entender un poquito más, no solo desde nuestra comunidad, sino desde lo que está pasando con estas otras comunidades que tenemos muchas cosas en común. Como ustedes sabrán, como caribeños compartimos una historia colonial española, también tenemos una influencia común de lo que fue la esclavitud, también la dieta de los taínos indígenas y todo eso es una base bastante fuerte de nuestras comidas. Y les recomiendo, si quieren saber un poco más sobre esto, el libro de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, Puerto Rico en la Hoya, es excelente para contarnos todas estas historias desde la perspectiva de Puerto Rico. Entonces, por tanto, el poder traer a esta sopa que se convirtió en libro de disciplinas, comunidades, al traer a los dominicanos y a los cubanos a la ecuación, me permitió examinar las prácticas alimentarias y estos resultados nutricionales dentro de contextos que comparten tantos puntos en común, pero que también, a la misma vez, tienen estas situaciones políticos sociales diferentes. En el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, aunque sí éramos islas hermanas, o yo pienso que todavía lo somos, islas hermanas, hoy día tenemos estas situaciones económicas y políticas y sociales súper diferentes que a la misma vez llevan a comunidades bastante diferentes en la diáspora. Por lo que yo digo en el libro de que como fuimos de ser comunidades hermanas a ser como primos distantes en muchas ocasiones. Entonces, también, el enfoque en Nueva York, aunque fue algo que se dio por, porque estaba haciendo este programa postdoctoral allá, fue algo que también me ayudó porque Nueva York hace sentido para estudiar estas comunidades. Es un punto de encuentro. Históricamente, aunque hoy día tendemos a pensar en la comunidad cubana más localizada en Miami, en Florida, históricamente nosotros, los puertorriqueños y los cubanos, estábamos yendo a Nueva York para los 1800, antes de la independencia de España. Hay una comunidad todavía muy grande, lo que en Nueva York es la segunda después de Miami. Y hoy día, pues, desde los 60, fue que empezaba a subir más la comunidad dominicana. Entonces, es un punto de encuentro excelente para poder entender estas comunidades. A la misma vez, confieso que en un momento estuve tentada en, por ejemplo, empezar a hacer este estudio también con Florida o Puerto Rico. Obviamente, son puntos de encuentro bastante interesantes y obvios, pero uno tiene que limitarse a veces, así que, pues, usé a Nueva York. Y también, esta historia tan larga en nuestras comunidades en la ciudad me ayudó a beneficiarme de mucho trabajo que ya se ha hecho en lo que es historia, sociología, que me ayudaron grandemente a entender la situación de estas comunidades para poder entender una vez más los cambios en la dieta y lo que vemos hoy día de problemas de salud. Bueno, aquí les presento el libro. Estoy muy emocionada otra vez. Aunque haya salido octubre, todavía se siente nuevo. Aquí está el contenido del libro. Está en inglés. Si alguien sabe de alguna publicadora que le interese hacerlo en español, me dejan saber esto. Me encantaría poder tener esto en español. El libro Caribeños at the Table es, otra vez, interdisciplinario. Y en este libro lo que hice fue traer todas estas disciplinas que les acabo de contar. Salud pública, nutrición, historia, estudios de migración, ciencias sociales, todo junto para poder, entonces, profundizar acerca de las fuerzas globales y estructurales que se unen y se cruzan para crear esta desigualdad de salud que les presenté antes. El libro se basa, tiene una mezcla de trabajo de campo donde entrevisté a miembros de la comunidad. Me senté con dominicanos, puertorriqueños y cubanos. Muchas veces comimos juntos, hablamos sobre comida. Aparte de hablar con los miembros de la comunidad, hicimos entrevistas, tuve una estudiante de nutrición que hizo entrevistas con dietistas que trabajan con la comunidad para tener esta perspectiva de hoy día de salud pública. Y este trabajo de campo lo uní con un análisis de publicaciones en salud pública y también un poco de trabajo en los archivos. Por ejemplo, viendo como documentos históricos como guías turísticas, revistas, libros de cocina y otros documentos que pude encontrar que documentaban la comida para poder tener una mejor perspectiva otra vez histórica de cómo nuestras comunidades han sido percibidas y describidas, escritas, disculpen, por esta historia y cómo estas percepciones han ido cambiando. También el libro acabó siendo un poco autobiográfico ya que inevitablemente hasta hace casi un año era una caribeña en Nueva York y yo me acabo de mudar a Nueva Orleans en diciembre. Así que obviamente mi propia experiencia en la ciudad comiendo mis comidas, las comidas de otros fue de gran influencia y también mis propios cambios alimenticios. Por ejemplo, el libro abre con esta historia o mejor dicho una pequeña confesión acerca de mi amor sobre para los macarrones con queso los de la cajita craft que todavía en la cocina siempre tengo uno guardado y esta historia de yo creciendo en Puerto Rico comiendo estos macarrones con queso a un producto altamente procesado que la gente tiende a pensar más en que es más como americano y aunque para muchos de ustedes en Puerto Rico el que yo les cuente esto no tiene nada de especial porque lo más seguro muchos de ustedes creyeron que hicieron comiendo Chef Boyardee estas cosas procesadas McDonald's y esas cosas yo quise traer esta esta parte esta historia al libro porque también mucha gente acá en Estados Unidos asumen que pues vivimos en esta preciosa isla lo que comemos son vegetales pescado todas esas cosas y era como para para enseñar desde mi perspectiva desde mi propia historia como como ese necesariamente no es el caso como yo tuve esta esta niñez bien urbana en San Juan comiendo estas comidas y también durante esa la introducción del libro trazo también como como evolucioné de ser esta niña mi pobre mamá que no comía casi nada a a evolucionar a comer otras cosas incluyendo más frutas más vegetales y otras cosas también durante mi propia mi propio camino como una caribeña no solo en Nueva York sino Boston Miami Puerto Rico toda esta trayectoria y con esto lo que yo quiero es otra vez tratar de desmitificar un poco muchos estereotipos que existen sobre todo en a veces en el campo de la salud pública y traer este conversaciones que van más allá desde una perspectiva individual en salud pública y nutrición siempre hay un enfoque predominante donde el individuo es el que tiene que cambiar comer correctamente tú tienes que hacer el cambio versus no se habla tanto sobre cómo las fuerzas globales crean los ambientes alimentarios en donde vivimos entonces en el libro yo quería traer esta complicación trayendo a colación estas fuerzas globales estructurales que crean los flujos migratorios que crean estas comunidades acá y a la misma vez crean estas desigualdades de salud y esta parte de la historia esta complicación lo hago más en los primeros dos capítulos en el libro por ejemplo en el capítulo uno hago una excursión en el ámbito de la historia digo que tipo amateur yo no tengo ningún entrenamiento formal en historia así que traté lo más que pude de poder entender cómo ir a los archivos cómo recolectar y analizar esta información y esto lo hice y fue uno de los capítulos creo que bastante difíciles de describir pero fue algo necesario y es porque otra vez no podemos entender nuestra comunidad hoy día si no sabemos cómo llegamos a donde estamos y por medio de este capítulo vi cómo cómo históricamente otra vez hemos cambiado como comunidad y mucho en muchas ocasiones una historia triste sobre el discrimen que ha sufrido la comunidad los estereotipos y toda esta cosa que hasta hoy día aún se siente un poco en la comunidad y aquí tengo unas imágenes para que vean un poco cómo nuestra comunidad por ejemplo ha estado no es praguero obviamente es piragüero en los 1920 cómo nuestras comunidades han estado en la ciudad desde hace tanto tanto tiempo proveyendo este sabor a New York bastante latino nosotros los puertorriqueños así que pues le presento este este piragüero también obviamente las bodegas son bastante súper importantes en cómo entender a la comunidad puertorriqueña en la ciudad aquí tengo esta foto es como de los 1950 donde si podemos hacerle zoom a las latas lo más seguro pues son las laterías estas que vienen de Goya que es una compañía que muchos de ustedes sabrán fue fundada por un español que llegó a Nueva York por medio de Puerto Rico y el primero empezó a usar Goya para traer productos enlatados de España y luego se fue evolucionando a traer productos puertorriqueños y hoy día pues ya está comunidad compañía súper grande transnacional que va más allá de que va a tratar de traer todos los productos latinos también trazo la historia de restaurantes claves en la comunidad aquí enseño por ejemplo a Adela de Casa Adela que se mudó de Puerto Rico a Nueva York en los 70 y el restaurante todavía sigue ahí todavía sigue en pie es un restaurante bastante tradicional Adela desafortunadamente murió hace unos pocos años pero el restaurante sigue ahí y sigue siendo una parte bien importante de la comunidad también incluyo los movimientos culturales y políticos por ejemplo los Young Lords el New York and Poets Café y las contribuciones a la a la comunidad por ejemplo hablo hablo de cómo los Young Lords aunque no eran eran bastante no eran bien vistos por todo el mundo en la comunidad pero sí trataron de hacer cambios en la comunidad y documento la comunidad pues desde desde esta perspectiva neorrica tratando de traer a colación los aspectos despectivos de esta de este término por ejemplo como la gente de la isla lo usaba para hablar de esta comunidad de estos puertorriqueños diferentes y cómo esto después se retoma como una identidad cultural que otra vez le da este sabor a la ciudad y cosas que todavía existen en Nueva York y en el capítulo también hablo de los procesos similares de diferenciación entre la diáspora cubana y dominicana en el Caribe versus versus Nueva York y Estados Unidos y mientras que que esta esta historia yo la veo también como para para darnos una base de otra vez cómo entender las comunidades hoy día y por qué por ejemplo como les voy a enseñar uno puede accesar todas estas comidas que existen en restaurantes como Casadela Victor's Café una variedad increíble que existe hoy día de restaurantes dominicanos en la ciudad y esto sirve voy a dejar de hacerle un share por ahora para hablarles un poco más ahora de cómo es que la gente habló de comida en estas conversaciones y en el libro yo debido esta perspectiva en dos partes primero en trato hago un análisis de cómo la gente habla de comida básicamente cómo se describen las comidas cómo uno diferencia mi comida a la comida de otro y qué significan esta manera de hablar de comida y luego voy del dicho al hecho de cómo vamos de hablar de comida a practicar comida cocinar comprar comida todas esas cosas que les voy a contar ahora sobre cómo hablamos de comida hay ciertas cosas que me llamaron la atención que quería compartir con ustedes y otra vez mientras estoy hablando si tienen preguntas las ponen en el chat no estoy compartiendo slides así veo que hay alguien que dice que no se ve pero no hay nada que ver por ahora como les estaba diciendo en estas conversaciones de comida la manera que yo hablé con la gente sobre comida era pues empezando a hablar sobre nada descríeme si yo no fuera puertorriqueña qué es la comida puertorriqueña cómo tú la describirías en términos de sabor de las comidas principales y luego de ahí empezamos a hablar sobre los seasonings los sazones que se le echan y luego de ahí ya cuando la gente estaba ya hablando más cómodamente acerca de la comida entonces les preguntaba más acerca del aspecto de la salud cómo veían por ejemplo si las comidas tradicionales eran saludables o no y ese tipo de conversación lo interesante de esto fue que a pesar de que de que yo no empezaba preguntando nada acerca de la salud nada acerca de la nutrición la gente inmediatamente mucha gente inmediatamente empezaba a usar estos términos de nutrición como diciendo por ejemplo a nuestra comida tiene muchos carbohidratos o fue en inglés era términos como carbs starches en vez de hablar de carne hablaban de proteína otra vez este lenguaje que es bien bien cargado de términos de nutrición y al usar este lenguaje también me di cuenta de cómo no todo el mundo pero mucha gente que entrevisté tienen esta idea de que hay algo malo en nuestra comida algo que se tiene que cambiar que no es saludable y esto era muchas veces lo mismo que yo criticaba o que critico cuando analizo el capítulo con las entrevistas de nutricionistas pero también es interesante de que cómo uno mismo tiene esta perspectiva negativa acerca de lo que es la comida tradicional otra cosa interesante fue que encontré diferencias en cómo las descripciones de la comida los platos principales por ejemplo variaban entre personas si uno era nacido o criado en Nueva York en Estados Unidos versus en el Caribe por ejemplo y eso es algo que yo me había dado cuenta ya estando en Nueva York eran de como cosas que yo criándome en Puerto Rico y otra vez están en Puerto Rico me dicen que ustedes creen de que si a mí me preguntan yo digo platos sencillos pues arroz habichuela biste pollo cosas de diario pero algo que me sorprendió es como la gente nacida y criada en Nueva York hablaban más de cosas como el arroz con gandules el pernil las frituras cosas que aunque sí son parte de nuestra dieta son parte de celebraciones que no es algo tan a diario como los pasteles que usualmente son en navidad cosas así que en contexto de diáspora pues cosas que son de celebración tienden a volverse más de todos los días y esto era algo por ejemplo con los puchifritos de las cosas fritas que aunque sí nosotros a diario podemos comer muchas cosas fritas lo que es por ejemplo una alcapurria o unos bacalaitos y disculpen espero que hayan comido mientras estoy hablando sobre comida son cosas por ejemplo pues que sí uno se come si se va a un domingo a piñones pero no es algo de todos los días como es algo que aquí se convierte de todos los días y otra cosa que les quería compartir era cómo cómo era que nosotros los caribeños hablábamos de nosotros mismos me explico parte de de las conversaciones que tuve con los miembros de la comunidad eran como les conté ok si estaba hablando con un puertorriqueño yo les preguntaba tú conoces la comida dominicana la comida cubana cómo la describiría cuéntame sobre estas comidas y y lo interesante fue que bueno cuando le preguntaba a los puertorriqueños no no me sorprendía por ejemplo de que era bueno los puertorriqueños pensaban hablaban un poquito más de cómo nosotros nuestra dieta estaba más ligada a la dieta cubana muchas veces me hablaban del poema este de Puerto Rico y Cuba las dos alas la misma idea con con la dieta los dominicanos hablaban un poquito más sobre cercanía a la comida puertorriqueña y por ejemplo si tenemos las mismas habichuelas coloradas hubo un poco de hay un poco de debate en Nueva York no sé si muchos de ustedes sabrán sobre el mofongo por ejemplo muchos dominicanos me decían que el mofongo era puertorriqueño yo no les quise discutir pero obviamente en mi mente era como que no es a mí que el mofongo era dominicano cuando por ejemplo cuando ella oía a República Dominicana preguntado le preguntan a dominicanos en Puerto Rico y me dicen no no el mofongo es puertorriqueño pero eso es otro otro tema de otro debate ahora lo interesante fue cuando le preguntaba a los cubanos y muchos cubanos por ejemplo si estaban casados con con puertorriqueños o o si tenían contacto con la comunidad pues sí me podían hablar de la dieta puertorriqueña o de la dominicana pero muchos de ellas se quedaban en blanco no podían ni ni mencionar un plato o y eso a mí personalmente me me sorprendió porque uno cría creciendo en Puerto Rico hay tanta conexión entre nosotros y los cubanos y los dominicanos que para mí era como normal y entonces ver como muchos cubanos con quien hablé no tenían ni idea de lo que uno comía y era como una distancia diciendo yo no sé yo soy diferente a estos otros caribeños y por la comida y y hablando un poquito más con ellos también fue un poco de reflexión de una entrevista que hice que dice contra si no nunca había pensado eso de que como la comunidad cubana puede ser un poquito más aislada y en el libro explico un poquito más el porqué de eso y eso lleva a lo que dije en el principio de que como estas comunidades nuestras comunidades en el caribe son tan unidas al menos históricamente acá en la diáspora somos como separados mucha riña a veces entre nosotros que no debería ser así otra cosa dentro de estos discursos que fue interesante fue como también nosotros los puertorriqueños y los cubanos hablamos sobre la comida dominicana y esto lo digo porque muchas veces me decían ah sí los dominicanos comen mangú de desayuno y eso era como como un punto de distinción importante y cuando luego hice las entrevistas y me senté a hacer más el análisis me di cuenta de que como por ejemplo el mangú se usaba el plátano específicamente se usaba mucho como un medio de distinción entre las comunidades y lo interesante de esto es que históricamente otra vez le refiero al trabajo de Ortiz Cuadra el plátano se veía como comida de pobre como comida rural y aunque yo sé que muchos de nosotros mucha gente que entreviste no lo hacían a propósito me parecía interesante otra vez el uso del plátano y de como bajar el estatus de estas comidas porque era mucho plátano al igual que nosotros hablábamos así de la comida dominicana cuando hablaba con un cubano que sí sabían sobre la comida puertorriqueña eso era algo que también ellos mencionaban como que si ustedes los puertorriqueños comen más plátano que nosotros esa es la otra es como que bien interesante esta jerarquía implícita que no son reales pero que se imaginan dentro de estas comunidades entonces bueno luego de que hablamos mucho sobre comida pues como les dije quería entender un poco más sobre las prácticas alimentarias y esto me lleva a las prácticas y les puedo enseñar aquí unas imágenes sobre esto estas imágenes pues son de mercados en Nueva York por ejemplo aquí les enseño de que los mercados esa imagen que ven ahí eso es en Lower East Side donde como les digo allá en Nueva York se consigue todo o casi todo aunque no sea igual por ejemplo para mí siempre es el culantro que aunque sí lo consiga aunque sí se consigue en mercados en Nueva York nunca no sabe nada es como no es lo mismo por ejemplo del culantro que mi suegra crece en el patio que no es lo mismo entonces bueno al hablar del acceso a comida de cómo podemos accesar estos ingredientes para cocinar nuestras comidas en Nueva York pues hablo también no solo de los mercados sino sobre la disponibilidad de ingredientes en los mercados locales cómo aspectos de clase social y estatus migratorio influyen estas prácticas por ejemplo nosotros podemos ir y venir a Puerto Rico yo puedo traer el culantro el pan las mallorcas que me encantan pero los cubanos y los dominicanos no tienen a veces esas facilidades que nosotros tenemos y también bueno aquí les presento otras maneras de adquirir comida por ejemplo el correo unas cajas que mi mamá me ha enviado o que uno puede mandar a pedir hoy día estos negocios que facilitan el que yo pueda comer pansoba en Nueva York que los cizones no han llegado ya todavía y cosas así entonces también exploro obviamente el tema de cocinar aquí les presento unas habichuelas rojas de mi cocina en Nueva York y bueno cuando se hablaba de cocina el género por ejemplo las diferencias entre hombres y mujeres fue central en estas conversaciones no solo para hablar de cómo el cocinar tiende a recaer en las mujeres sobre todo si están casadas y con familias sino también de cómo las parejas afectan lo que es el cocinar aunque a la misma vez quiero aunque sí había casi siempre eran las mujeres hablando de que ellas cocinaban si había hombres sobre todo los más jóvenes que cocinaban o compartían esta responsabilidad con la pareja aparte del tema del género otra parte que es importante cuando hablamos de la comida de la cocina son los ingresos y esto esto es importante porque influye en cuánto se cocina y si lo puedes evitar si puedes evitar cocinar porque había gente que sí trataban de evitar cocinar en las conversaciones que tuve y esto es por ejemplo si uno tiene dinero pues obviamente en una ciudad como Nueva York se come mucho afuera y al comer fuera pues esto lleva a que no necesariamente uno está comiendo nuestra comida uno empieza a probar comida de otras cocinas también la gente que entrevisté que tenían más dinero pues si eran mamás o papás tenían dinero para tener una nani entonces usualmente la nani no va a ser del Caribe va a ser si habla español es de Centroamérica o México y eso rompía un poco esta transmisión de cómo cocinar de sabor porque en vez de los niños estar comiendo arruya habichuela estarían comiendo tortillas o pupusas que fue uno de los casos de una familia que entrevisté y luego también pues obviamente hablamos sobre el comer y como les conté si uno piensa en la ciudad de Nueva York había mucha gente que decía que si varía mucho la comida podían probar por ejemplo comida hindúa o árabe y hasta mezclaban estos sabores en las cocinas que eso otra vez lleva de cómo esta influencia global la traemos a nuestra cocina sobre todo viviendo en una ciudad como Polita como Nueva York así que esto brevemente en el libro pues obviamente expando mucho más sobre esto es para decir de cómo las fuerzas globales son centrales para lo que comemos los ingredientes y otra vez las situaciones de las comunidades en donde vivimos y por eso en el libro cuando termino en la conclusión del libro algo que hago es volver al Caribe en el libro y tratar y en esto presentar una visión más al día de cómo las cocinas que en los años 50 40 se movieron del Caribe a Nueva York y han evolucionado en Estados Unidos como también han seguido evolucionando en el Caribe y aquí por ejemplo presento el trabajo de muchos chefs que han hecho mucho trabajo creativo para estas cocinas por ejemplo aquí les presento uno de mis favoritos de Orujo en Santurce antes estaba en Cagua y aquí un ejemplo de un chef que se ha dado la tarea de jugar con la comida de tratar de rescatar ingredientes que ya muchos de nosotros ni nos acordamos y traerlos a nuestros paladares con estas comidas y también presento por ejemplo aunque nuestras comidas tienden a ser bastante altas en carne mucha gente piensa que sin carne no hay comida también en este capítulo presento nuevas tendencias sobre comida vegetarianas por ejemplo en la República Dominicana restaurantes veganos vegetarianos cosas así obviamente en Cuba tuve la oportunidad de ir a paladares y restaurantes donde se ve esta conexión entre la finca y la cocina y es como aunque sí obviamente la comida cubana en Cuba es diferente a la economía contra el Miami pero también ha habido estas evoluciones vegetarianas otras cosas pasando ahí también y a la misma vez en este capítulo pues obviamente tengo que hablar sobre las comidas rápidas obviamente a los que están en Puerto Rico no les tengo que decir que hay bastante comida rápida en nuestra isla comida procesada por ejemplo en la gente los freezers llenos de comida procesada y todo esto compite vemos estas tendencias más saludables más hacia lo vegetal hacia lo fresco pero compitiendo con esta tendencia procesada rápida a la misma vez y también en este en este último capítulo quiero también acabar con con otras cosas que están pasando de otra gente que también está tratando de de innovar como como cambiamos nuestra manera de de percibir nuestras comidas y en esto quiero presentar que veo que está en la audiencia uno de mis uno de mis libros de cocina favoritos que es de la tierra con sabor de Erisbelia Garriga que está que está aquí gracias gracias por venir y lo lo presento porque este libro nos presenta otra visión de lo que es la comida puertorriqueña recordándonos que era vegetariana en muchas ocasiones que muchas cosas como el sancocho no necesariamente tenían que llevar carne en un momento y nos ayuda muchas veces a rescatar estos vegetales que a veces ni nos acordamos que existen esta variedad de comida que puede ser deliciosa así que les recomiendo que vean el libro y vean el trabajo y por último para llegar a las preguntas algo que también les quería contar un poco es de otras cosas que el libro me llevó a pensar fue como lo que les he estado contando ya de como podemos cambiar nuestra percepción acerca de de la comida saludable y apuesto que muchos de ustedes mientras yo hablaba de comida vegetariana vegetales pescados quizás estaban haciendo caras o dicen yo no como eso así que hay que hacer algo al respecto y quiero hacer la aclaración yo no yo no soy vegetariana aprecio los vegetales como carne como cosas fritas no es que soy tampoco la más saludable pero pienso que a la misma vez tenemos que hacer algo más creativo de cómo podemos tratar de comer un poco más saludable y muchas veces en salud pública hoy día desde hace un tiempo para acá hay un enfoque bueno e importante que es la idea de cómo podemos hacer que la comida saludable sea más accesible hay por ejemplo intervenciones de mercados agrícolas cómo podemos traer más supermercados a las comunidades pero lo que yo quisiera hacer es cómo cómo podemos cambiar la percepción de que la comida saludable no sabe bien de que no se puede disfrutar y en esto lo que el libro me llevó a lo que estoy trabajando ahora es un enfoque con los restaurantes y este proyecto se llama Latin American Restaurants in Action aquí les pongo nuestra página web y medios sociales si les interesa y ya lo que estoy haciendo es trabajando con restaurantes porque otra vez como ven en lo que les enseñé un poquito antes veo los chefs los restaurantes como un medio de innovación de cómo ellos saben tienen la técnica de hacer que un brócoli sepa riquísimo y cómo podemos aprender de esto y usar los restaurantes como medio para cambiar lo que comemos y con eso para no seguirme escuchando a mí misma quiero darle las gracias y espero que tengan preguntas y si están interesados en conocer más sobre mi trabajo o seguir este trabajo del área o del libro aquí les dejo mi twitter que es donde único estoy hoy día en redes sociales y mi blog comida study así que bueno muchas gracias muchas gracias melisa por haber presentado parte de tu libro en la noche de hoy y tenemos preguntas y comentarios como siempre en facebook damos un momentito para que aparezcan otras preguntas así que mientras les recuerdo como siempre nuestra próxima charla el próximo jueves se titula breve historia sobre los cementerios de puerto rico a cargo de norma lópez de victoria interesados pueden enviar su correo electrónico para recibir el enlace damos las gracias también a erica riga para acompañarnos en la noche de hoy para tu presentación así que compartiremos al igual que tu libro los libros que ella tiene lo compartiremos en nuestra página de facebook tu libro está a la venta en amazon melisa si perfecto lo colocaremos con la información ana morales comenta que es un excelente libro de cocina así que vamos entonces a las preguntas que tenemos en facebook ha estudiado el fenómeno sociológico de cuando las familias compartían juntas las tres comidas en la mesa y ahora comemos una hamburguesa en los carros que si he estudiado ese cambio de alimentación y de compartir en las mesas si yo creo que es algo que es global desafortunadamente que es que es interesante porque estas comidas que como en salud pública nos critica como la comida rápida la comida procesada han tenido una función social y yo como mujer puedo decir que gracias a estas comidas las mujeres pudimos salir de la cocina y trabajar esas cosas que si han tenido esa función pero el problema es de como como se vuelve tan fácil y accesible que el comer muchas veces esta transacción de que tengo que ir de un sitio a otro porque obviamente siempre tenemos prisa y paso por el cervicarro me como en el carro y sigo caminando y es algo de que como es este ritmo de vida que es tan rápido que se nos olvida que la comida si la necesitamos para vivir y seguir y seguir pero también es algo que tiene un aspecto súper importante en nuestra especialmente en las familias ese momento de sentarse a comer de compartir este como como se cocinaron las cosas son cosas que hoy día desafortunadamente pues sí se ha ido se ha ido perdiendo gracias como preguntan también en su estudio encontró que que otras comunidades se alimentan con su comida chatarra versus comida balanceada eso es algo otra vez todo el mundo hoy día eso ha sido otra vez en abiertos también cambios económicos sociales que nos han llevado a tener estos cambios en muchos países uno ve como esta división donde no hay tanta comida procesada pero sí la gente está poco a poco cambiando sobre eso pero la misma vez debo decir que también hay este movimiento de volver a la tierra de que hay gente que sí les está importando mucho dónde viene la comida y en Puerto Rico por ejemplo están estos jóvenes volviendo a la finca tratando de traerles a ustedes comida local rescatando las tierras mientras se pueda también se ha ampliado mucho la venta de productos en mercados lo que dirían urban markets o food markets el más que se conoce es el de la placita Roosevelt de la de la que ellos son de la cooperativa madre tierra y también hay otros que se ha ampliado más de que ellos estén en la venta de sus productos y no solamente algunos días y usualmente lo están haciendo sábados y domingos comenta Eris Garriga antes la mamá permanecía en la casa y hoy día todo el mundo trabaja y no se le da importancia de comer a todos a la mesa sí Lourdes Cañón interesante información me impresionó mucho el concepto como cada cultura integra su sazón a las recetas sí si no definitivamente y no solo otra vez mientras más uno se expone a otros ingredientes y condimentos pues uno mismo empieza a experimentar por ejemplo mi esposo que es el que hace las habicholas en la casa la mayoría del tiempo gracias a a su mamá que antes que se fue de la casa le escribió las recetas a mano y a él así le quedan igual de espectacular por ejemplo nosotros lo que les conté de que la la gente pues un restaurante hindú un restaurante árabe japonés lo que sea uno empieza también a incorporar ciertas cosas y por ejemplo él le echa a veces polvo ocurre a las habichuelas y sabes eso es rico y esta experimentación de que uno mismo se va exponiendo a otros sabores y no y eso y nuestra comida ha sido el resultado de esta mezcla siempre siempre sigue cambia y sigue cambiando eso es así damos un tiempito adicional por si alguien en Facebook quiere comentar si alguien nos acompaña de los que nos acompañan en Zoom quieren hacer algún comentario no necesariamente escribirlo solamente tiene que levantar la mano abrir su micrófono y compartir sus ideas o sus comentarios así que vemos un momentito también les recordamos que si desean ver la charla lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook y ya la semana próxima luego del martes estará la misma en nuestro canal de YouTube así que lo pueden ver más adelante en personas que comentaste Cruz Ortiz estuvo también con nosotros estuvo en una de las charlas que él la presentó el año pasado así que mencionaste el restaurante Irujo Orujo lo has visitado sí desde que abrió hace wow hace se me olvida pero hace un tiempito fue que este chef primero abrió en Cagua que que otra vez es como que cualquier otro chef se hubiera ido directo a San Juan que es más fácil en San Juan que en Cagua y nosotros empezamos a ir allá desde que él abrió en Cagua y ahora pues aunque él trató de quedarse en Cagua porque él es de Cagua por como la situación es tan difícil para para los negocios y los restaurantes allá pues ahora él está en un local nuevo en San Tulsa perfecto así que lo tenemos que añadir a nuestra lista de restaurantes a visitar y apoyar gracias bueno no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario así que le damos las gracias gracias Melisa yo sé que hoy era una noche un poquito complicada siendo la víspera de San Juan así que le damos las gracias a ti le damos las gracias a Naina que es nuestro intérprete de señas oficiado por la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy nuestro agradecimiento saben que a partir de mañana tendrán la información del libro de Melisa en nuestra página de Facebook para que conozcan más sobre su escrito y sobre la información también del libro de Eris Garriga así que deja verificar que llegó otro perdona comentan el horizonte culinario del puertorriqueño se amplió cuando abrió el primer restaurante metropol en la parada 25 de Santurcia para la década del 60 y se probaron los frijoles negros y luego que es conocido bebo con las comidas dominicanas si es otro ejemplo de como otra vez los restaurantes sirven para para el de no experimentar fuera de la casa definitivamente y si y conozco esos dos sitios definitivamente así que bueno ahora si creo que no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario así que Melisa muchísimas gracias por haber aceptado la invitación te debo una dirección de unas amistades allá en New Orleans para que compartas con puertorriqueños allá así que Ana Morales dice Caribeños at the table y todos los libros de Eris Belia Garriga son parte de mi biblioteca culinaria gracias gracias quiero agradecer el apoyo muy bien así que muchas gracias Melisa y a todos los que nos acompañaron que tengan una muy buena noche y les esperamos la semana próxima muchas gracias a la hora Gracias.